Queridos hermanos y hermanas de nuestro Señor Jesucristo, devotos y devotas de la Santísima Virgen, bajo el título de Nuestra Madre del Perpetuo Socorro. Quisiera hablarles hoy sobre el tema del discípulo llamado a la valentía y al matirio, hablando muy en particular sobre el asobispo Oscar Romero de San Salvador. Hace diez años visité al barrio latino de Nueva York, un lugar donde yo había trabajado y vivido. Se decía que el barrio era candela, lugar peligroso y espantoso por el robo, la droga y el homicidio. A mirar alrededor de la calle 105, estaba recordando un sábado por la noche, cuando cayeron cinco hombres a balas frente a la casa parroquial. Estaba diciéndome, estoy contento de estar en Boston, donde todo es más tranquilo. He seguido reflexionando en estos días sobre lo que nos piden a los redentoristas en nuestras constituciones, nuestra regla. La preferencia por las situaciones de necesidad pastoral o de la evangelización propiamente dicha y la opción por los pobres constituyen para los redentoristas su misma razón de ser en la iglesia y el sello de su fidelidad a la vocación recibida de Dios. El padre José Tobin, ya un asubisbo, una vez superior general de los redentoristas, dice Mi esperanza es que tengamos la valentía de abrazar nuestra vocación en el siglo XXI. En el fondo, la vocación religiosa está basada en el compromiso de vivir la fe cristiana que tiene toda persona bautizada, no solo los religiosos. Lo más que Cristo sea el centro de nuestra vida, lo menos que el miedo nos paraliza. Tendremos la gracia de vaciarnos de nuestras ansiedades e inseguridades. Audacia y valentía son las características de los seguidores de los verdaderos discípulos de Cristo. Entonces, en fin, el discípulo de Cristo ha de estar dispuesto proclamando la fe por entregar la vida y, si es necesario, por medio del martirio. Imagínense, no hay tantos mártires en nuestro país, para decir la verdad. El martirio pasa en un mundo donde hay terrorismo, guerra y la amenaza de aniquilación nuclear continúa porque la respuesta de estas realidades no puede ser más violencia. El martirio ha sido la respuesta en América Latina a las pérdidas sin sentido de vida humana. En Nuevo Monseñor Oscar Romero, de San Salvador, simboliza los miles de saboreños inocentes que derramaron su sangre para nutrir una verdadera y, ojalá, duradera paz. El martirio es un acto de amor desinteresado, como el Señor Jesús dice. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. El sumo sacerdote Caiafás, inspirado por Dios, según la Sagrada Escritura, había dicho esto acerca de Jesús. Es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo, hablando de Jesús. El martirio es una gracia que Dios ofrece en tiempos de opresión y persecución. Así fue el caso de Monseñor Romero. Lo dijo de esta manera. El martirio es una gracia que yo no creo merecer, pero si Dios toma mi vida en sacrificio, que mi sangre sea una semilla de libertad y señal que la esperanza pronto será realidad. Dejad que mi muerte, si es aceptada por Dios, sea por la liberación de mi pueblo y esperanza para el futuro. El obispo Arturo Rivera Damas sucedió al monseñor Romero como azobispo de San Salvador. Conocí al azobispo Rivera Damas en una residencia de Merinol, en Dios, hace bastante tiempo, en el año 1981. Él mismo se veía que era un martir viviente. La oligarquía sabidoreña había hecho presión en contra del monseñor Rivera Damas como sucesor de respetado y querido arzobispo Chávez. Rivera Damas era más fuerte en defensa del pobre y oprimido. Muy fuerte defendiendo al pobre y oprimido. Por otro lado, hermanos, el callado e intelectual obispo Romero se consideraba por los oligarcas un candidato más adecuado. Qué errólico es que el monseñor Rivera Damas presentara la causa para la canonización al Vaticano en el año 1990. 1990, canonización de Romero. Sus razones eran claras. El azobispo Romero fue un mártir en la gran tradición de mártires cristianos. Es un santo porque la verdad particular que él expresó era el mismo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, que María Santísima les proteja.